¿Qué mejor manera de cerrar este año que ha sido una pesadilla que reunirnos todos juntos y celebrar el comienzo del 2021 con fuerza, con ánimo, con emoción, con sonrisas y con ganas de vivir? Así que tienes que unirte a nuestra fiesta de 31 de diciembre que vamos a tener los mejores invitados, la mejor música, el mejor sabor, tu cena navideña, tus uvas y tus doce campanas para decirle así adiós a la pobreza y a la malaria y dar la bienvenida a lo mejor que te guarda el 2021 para ti. Así que entra ya en mi página web www.elgeorcharris.com y reserva tu puesto. Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por venir. Qué bueno tenerlos aquí un jueves más. ¡Qué buena onda! Ya nos desatamos. Ya nos desatamos, estamos mamados. Vemos a los chinos rumbear en guan, todo el mundo en pelota, en esas rumbas que se tiran. O sea que los chinos son muy gente de inventar huevonada. Entonces la gente nos rumbea como uno que no, mira, ponte los melódicos ahí. ¡Cállate, date! O sea, sácate unos pequeños, sácate unos whisky. Los chinos son de locura de, gracias Claudio, de locura de trajes de tanga y todo el mundo desnudo y unos toboganes de plástico y una gente, unos DJs y una gente bajo el lado. Y tú dices, te vas a ahogar, loco. No inventes huevos. A veces es bueno por andar inventando culebra con vaina, con burro, con chivo, con cosas. Dos cubitos, dos yemas y bueno, virus, corona. 2020, modelo 2020. Y tenemos nosotros, y estamos pagando nosotros los platos rotos de que esos mamagüedos se... Porque nosotros que ahora cada vez más... No, no, no quiero comer carne. No estoy ahorita comiendo carne roja. Nada más pollo a la plancha y pescado. Nosotros que estamos... Esto, los chinos, los chinos comen joda. Rana, sapo, verga, gente, bruja, o sea, toda vaina se come. Entonces, claro, nos judimos nosotros y ahora ellos están rumbeando y uno aquí. No, que parece que volvemos, que un encierro... Nosotros queremos salir. Queremos, queremos, queremos abrazarnos. No jodas, así que nos agarran. Ah, sí, pero no me sueltes. O sea, que ladilla. Además ahora cuando uno ve dentro de un ascensor, la gente se... O sea, uno tiene que entrar... Buena. ¿Me puedo subir? Si ya la gente no te hablaba en esta vaina, porque yo no sé por qué carajo en Miami que esta verga está llena de latinos. O sea, porque tú me dijeras, estamos en Michigan, calladitos la boca. Estamos en Iowa, calladitos la boca. No haga mucha bulla y no hable duro porque se nota. Porque los gringos, hi, how are you? Y uno llega, que ha pasado hasta abajo. Como esta vaina es la... Estamos hasta acá. Miami es una burbuja de latinidad en medio de este peo. Y entras, tú dices, buena. Y la gente... Se quedan viendo como para los números. El tablero del ascensor. Y uno entonces, bueno, debe ser que es gringo. Hi. Y dice, ajá. Coño, ¿dónde está la educación? ¿Qué pasó con esta...? O sea, yo no sé por qué pasó que la gente se le olvidó. Cuando uno estaba chiquito le caían a coñazo no saludase uno a una gente. Primero en el edificio donde uno... O sea, era obvio que tú ibas a saludar a todo el mundo porque además tú te conocías a todo el mundo. Los edificios aquí tienen 11, 15 apartamentos por piso. ¿Cómo tú, con ese chisme que vive dentro de uno... Con ese ser que necesita chismear algo en la vida... Conoces la vida de tanta gente de un solo piso? Uno en Venezuela porque es que eran cuatro apartamentos por piso. A, B, C, D, punto, se acabó. Y uno conocía... El del 7C... No, parece que la mujer... La mujer le ha metido cacho, él la ha perdonado. Porque parece que él la quiere mucho, hay mucho compromiso de amor. Mira, y la gente... El otro día subía el 10, no, ese tipo le pega a la tipa. Y ella se lo ha calado, pero bueno, esos matrimonios son muy lindos. Siempre ella baja como con sus lentes negros y va... Uno sabía la vida, pasión y muerte de toda esa gente. La conserje te informaba, no, se acaba de morir una gente. La mujer llegó sola, creo que es madre soltera. Y uno se entera, ¿qué piso es el 3A? A, 3A, madre soltera. Ya uno tenía un esquema, un mapa en su cuerpo de quién estaba en el edificio. Aquí, en mi edificio hay 11 apartamentos por piso. ¿Cómo coño? Yo no me da tiempo. No me da tiempo. Uno ubica quiénes son los venezolanos. Dicen, en este piso creo que hay unos venezolanos. Creo que en ese, o sea... Pero más nada, porque además los demás no hablan un carajo. O sea, los demás vecinos... O sea, no he podido sacar información. Y mira que uno... Buena. ¿Cómo le va? Y si el tipo habla inglés o la tipa habla inglés... Ah, ¿do you live here? Y te dicen como, pero no te corta. Y uno, claro, uno siente como que uno... Como para preguntar, ¿qué apartamento? ¿Qué hace usted más o menos? ¿Qué carrera estudió? ¿Qué se dedica? ¿Consume droga? ¿Usted bebe? ¿Usted está casado? ¿Usted está casado? ¿Qué hace usted aquí? ¿Tiene niños? O sea, porque eso es lo que uno está acostumbrado. Aquí uno tiene que guardarse ese ser. Se va muriendo poco a poco. Porque al no darle... Es como una planta. Si no lo alimenta, muere dentro de ti. Entonces te vuelves un ser frío, hiladilla, fastidiosísimo. Que es él como los gringos que son fastidiosos. O sea, los gringos son chéveros. Una gente amada. Una gente amada porque mamarse que venga uno a invadir para acá... Hay que ser una gente amada. Porque imagínense que nosotros vayamos, no sé, Pa' Valle de la Pascua. El que no sea venezolano, Valle de la Pascua. Es una ciudad muy moderna allá en Venezuela. El que no sea venezolana, pa' darle algunas coordenadas. Valle de la Pascua es una ciudad como modelo. Una ciudad como de las Naciones Unidas. Muy de progreso. Muy de edificio alto. Imaginemos que uno llega a Valle de la Pascua. Y uno va a un bar, como me ha pasado a mí. El jueves pasado había un muchacho sentado en esta mesa con una venezolana. Y el tipo me dice, yo soy gringo. Y yo dije, ay, qué pena. Lo que faltó fue que era, soy la migra. Corran por su vea. Y si eso ocurre, eso es bueno. Gente saltando. El asilo. O sea, ese peor mal. Entonces, yo lo vi. A mí me dio pena. Porque imagínate que uno se acostumbra tanto a esto que uno tiene su propia comunidad bonita. Que uno se le olvida que uno está en un país ajeno. Que esto no es nuestro. O sea, nosotros no nacimos aquí. Luego uno se nacionaliza en nombre de Dios. Y uno le dan su pasaporte azul. Y uno ya se cree en un jodayor Washington. Prócer de la patria. Y uno opina. Y uno opina. Pero con una... Este país se basa. Y tú, mírame este. Mírame este. Que tienes dos semanas aquí. Loco. Todavía a ti no se te ha quitado la tierrita de Táchira. Que vive... Allá está. Miente de Táchira. Entonces, coño. A mí me da cosita porque ver a los gringos. Y los gringos son chéveres. Porque imagínate. Vuelvo a la pregunta. Que uno llegue allá. Al pueblo de uno allá. Como les decía. Y que uno vaya a pumbar. Y uno abre la puerta. Y todos sean taiwaneses. Y un carajo en el escenario. Taiwane echando cuentos. Y la gente... Y uno llegue. Porque aquí no se habla español. Ah, porque nosotros somos arrechos. Nosotros no nos gusta que... Porque nosotros... A nuestros portugueses. Que son nuestros. Que nuestro portu de la canilla. Del mini lunch. Y del golfeado. Uno le decía. Que qué hora tienes tú, portu. Que no hablas bien español. Yo estoy 40 años aquí. Aprende a pronunciar portu. Ya te dije. Yo me acuerdo cantidad de veces. Que yo decía. Mira, pero esta vieja mamagüevo. Ha venido a criticar a nuestro portu. Que esta vieja en su puta vida. De hecho un pan. Deja de vivir. Porque yo defendía a los portu. Porque esa gente, mi compadre. Esa gente, esos portugueses. Llegaron a Venezuela. No jodan. Se bajaron del barco. Y eso fue. Masa, masa, masa. Dándole coñazo a esa masa. Para alimentar a toda Venezuela. Y venía una vieja mamagüevo arrecha loca. Este no habla español. Mira loca. Te voy a pescuesar. Porque tú no montas ni un hervido, bichita. Te carajo todos los días ese cachito. Y uno le compra dos cachitos. Con su mini lunch. Y un rico mal. Y te saca la cuenta instantánea. O sea, dime que no. Uno. Uno. No había terminado de pedir. Mira, portu. Me da una mini pizza. Me da un golfeado. Acaban de salir los golfeados. Dame un golfeado. Y me da el queso, pero derretido. No me ponga frío ese queso tieso. No, señor. Me le pone que derretido. Me da mi malta, por favor. Que estoy ahí abajo. Bajo de así como anímicamente. Y me da dos cachitos para la noche. Porque ahorita no estoy comiendo mucha harina. Estoy dando las harinas blancas. Porque engorda. Entonces me estoy zapando nada más dos cachitos. Y me da un jugo grande de naranja para amanecer. Y cuando... O sea, uno no había. Y te decía. Ya. Y uno sí ya. Eso es todo. Cuatro minutos son dos chantes. Tú coño, portu. Cuenta primero. Porque uno empezaba. Cuarenta y dos. Setenta y dos. Ay, mira, portu. Yo te creo porque... Yo matemáticas no. Déjalo así, portu. Damos cinco mil bolos. Aquí cóbrese, portu. Me das un Toronto para que no me des vuelto. O sea, así somos nosotros. Da cosita. Mira la gente de Táchira, ¿vale? Extrañamos. Yo ahora extrañamos muy fuerte. Es que sí. Uno, uno... Yo... A mí me gusta tener mi comunidad, mi gente. Pero efectivamente uno vive... O sea, bendito nosotros que tenemos nuestra comunidad. Que nos podemos acercar. Arrecho el venezolano que vive, como decía. Michigan, Ohio. O sea, esa gente... Ustedes, mi amor. ¿Dónde viven? En Kansas. En Wisconsin. ¿Por qué? No, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué querías probarle al mundo? Puedo vivir sola. En nieve. Y de apremida. Porque la gente se tristece. Pittsburgh. Imagínate tú, por conseguir tu trabajo allá. Es una gente, claro, próspera. Aquí es Uber y vaina. Uber, puerta a puerta. ¿Dónde está trabajando? Una puerta a puerta buenísima. ¿De dónde más vienen ustedes? ¿De más dónde? De la novia, mi amor. ¿Te vas a casar? ¿Papeles? Cada paso que das aquí en este país quieres que seas certero. Y por eso te invito a que confíes en los mejores. Mi gente de Saudi Toyota y Saudi Kia. Ellos te dan la oportunidad y te toman de la mano para conducir ese camino hacia el éxito y lograr todas las metas que quieres. Ellos le han dado la mano a miles de inmigrantes hispanos para que comiencen esa ruta en su vida en este país. Así que entra ya en su página web www.saudeytoyota.com y www.saudeykia.com para que entres a un mundo nuevo. Ellos tienen un concesionario cerquita de ti porque no tienes ni que salir de tu casa para comprar, rentar, comprar piezas, hacer servicio auto automóvil. Así que entra ya y disfruta de esta nueva familia que nos da la mano para ir creciendo juntos. Gracias. 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 Gracias.